¿Robots rescatadores en forma de cucaracha? Big Bang, científico sobre ruedas, nos cuenta de qué se trata esta inquietante idea. Imagina un desastre natural como un terremoto, o unas inundaciones, o que colapsa un edificio. Los primeros en llegar son los equipos de rescate, que sin pensarlo se lanzan en busca de personas a las que poder salvar. Por suerte esos equipos ya no están solos, ahora cuentan con la ayuda de robots rescatadores. Los hay de formas muy variopintas, como por ejemplo en forma de serpiente que les permite reptar por entre los escombros, o en forma de perro que van saltando de un lugar a otro. Pero sin duda, el que tiene la forma más inquietante es el que han creado ingenieros de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Han hecho un robot de rescate con forma de cucaracha. Claro, es muy pequeñito y tiene unas almohadillas electroestáticas en las patas que le permiten avanzar, retroceder y girar sobre sí mismo. Se le pueden instalar sensores para poder medir la luz, para poder medir si hay gas, incluso cámaras para poder encontrar a las personas. Mientras los equipos de rescate están a salvo explorando la zona. Eso sí, lo han hecho muy resistente. Resistente incluso al pisotón de un ser humano. 60 kilos de fuerza son capaces de resistir. Hombre, claro, con esa forma... Hombre, claro, con esa forma... ¡Suscríbete al canal!